Yo soy Nomi, yo soy Gonzalo, y esto es... Oh, el Matemexcalizado Sean bienvenidos a Oh, me da más, a Matemexito Ya pasamos el comienzo de semana, que a todos nos cuesta gente Así que echadle un poco más de ganas Que va a ser una gran semana para todos ustedes Muchas gracias, en serio familia Por cada uno de nosotros, nuestro apoyo y cariño Que día a día nos hacen llegar en cada uno de nuestros videos También por eso a nosotros nos encanta poderlos saludar Así que te invitamos a que nos compartas cualquier comentario, sugerencia En serio que siempre tratamos de responderles lo más rápido posible Así que nos recuerden que al finalizar cualquier videito Siempre nos vamos a compartir nuestra opinión Es muy importante, no olviden seguirnos a través de las redes sociales México, más allá de una tierra de pasos para muchos migrantes Se ha vuelto una salvación y una tierra bendecida para todos ellos Dándole el abrigo, comida y hogar que en sus países no pudieron encontrar ¿No es así? Sí Pero sin embargo, a pesar del gran recibimiento corazón que han dado los mexicanos Sigue habiendo cierta clase de personas que no son todas en todos los países Que siguen poniendo a México como uno de los peores países Pero ¿por qué? Esperando que me decían, vale, porque nosotros estamos cansados Nosotros no queremos estar más aquí en México Este es el peor país que hemos pasado El centro integrador del migrante ya fueron a visitar ¿Cómo nos hacen la vida imposible? Como nosotros decimos, ¿qué hacemos? Que nos vengan a decir X cosas el gobierno de aquí de México Nosotros no queremos que el gobierno de México nos diga algo que ya sabemos Queremos que venga el gobierno de Estados Unidos y nos apoye Que nos apoye porque nosotros no queremos estar aquí Si les soy sincera, en este momento preferiría estar más en mi país que estar acá ¿Usted preferiría estar en Venezuela? Dígalo así ¿Dónde preferiríamos estar en Venezuela que acá? Lo que queremos es comodidad, comodidad No nos importa tanto que sea un hotel, sino que sea algo cómodo y decente Más de 1200 venezolanos intentando entrar a la fuerza hacia Estados Unidos Estamos desesperados, si no nos resuelven esto hoy vamos a tomar la decisión de tal de manera A lo bravo por aquí Al puente Paso del Norte Llegaron antes de las 12 del día Estamos en la frontera entre Juárez y El Paso Y aquí están todos los venezolanos enfrentando a los elementos de la Guardia Nacional Si nos dieran la oportunidad acá en México de deportarnos para Venezuela con mucho gusto No tenemos inconvenientes porque para pasar necesidades en un país donde no somos de acá Preferiblemente nos vamos hacia Venezuela Venezolanos, colombianos, de todos lados igual somos los mismos Nadie sabe, tengo dos meses que salí de Venezuela Dos meses Y en México ha sido peor que la selva Nos bajan de algunos, nos devuelven, perdemos el dinero Entonces no nos queremos quedar en México Queremos avanzar, pero no nos dejan No nos dejan avanzar O sea, entonces ¿Nos quieren tener aquí en México? Es mi pregunta ¿Por qué no nos dejan salir? Nosotros no nos queremos quedar aquí en México tampoco No queremos venir a hacerle daño a nadie Simplemente queremos llegar al destino y avanzar Habilitan un tren O que en la vía que salgan unas buses Nosotros salamos No estamos pidiendo plata Ni estamos diciendo que el gobierno venga Y que nos traigan carros para que nos lleven gratis No Tampoco Tampoco Pero entonces fuimos al terminal No nos dejan pasar por el desayado ¿Migración de dónde si no nos dan? Si venimos migrando, ¿cómo vamos a tener el pasaporte sellado? Es una locura Entonces lo único es que busquen una solución que nos ayuden Que nos ayuden a salir de aquí Solamente queremos avanzar a donde queremos ir No queremos quedarnos encantados aquí Entonces, solo eso Queremos avanzar, más nada Queremos avanzar Más cerca, más difícil la cosa Entre más cerca nos la ponen más difícil Y de verdad que así no se puede Tenemos niños Ya tenemos dos días aquí Soy madre, o sea, soy madre soltera Estoy sola con mis cinco niños Cinco Y ya yo llevo ya diez días aquí en el tren De verdad que así no se puede Es el país que más nos ha trancado Porque en Ciudad Hidalgo Allá en Hidalgo Nos brindaron ayuda Hasta Tufla Salimos bien Entonces llegamos aquí Y esto ha sido lo peor Porque de verdad que ha sido lo peor Con todo el respeto que se merecen los mexicanos Ni en la selva La mayoría de los funcionarios Se presta por la misma gente De los migrantes Los que nos transportan Ellos mismos me quitan el dinero a uno Yo tengo cuatro Cuatro meses que salí de Venezuela Cuatro meses Ya voy para cinco meses Cinco, casi cinco meses Y así estoy Y el país que nos ha trancado más En este país México Vemos que la solución La solución que queremos Que el mismo gobierno de acá Nos ayude a todos a salir Me tiré por piedras negras Me devolvieron Porque a uno allá No tiene privilegio Que nada Hasta cuándo Tengo seis meses En este plan ya Gastando plata a plata Mi familia no hay donde saca plata La casa en Peñá Vendía Pasando hambre Miren como estoy de plato Me dice ¡No! 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 Hemos dormido en el piso Hemos dormido en la selva Hemos dormido en el tren Y aquí no nos vamos a mover Y aquí no nos vamos a mover Aquí no nos vamos a quedar Sin sabras, sin comida No importa Aquí no nos vamos a quedar Estoy venezolano Y ustedes están dejando mal A nuestro país Como lo dejaron en Perú En Chile Todos ustedes hermanos Son la misma barra La realidad es de que El inmigrar Pensar en todo lo que uno Está viviendo Dejar su país E irse a buscar una nueva vida No es para nada fácil Y más si se hace de esta forma Que es la forma ilegal Pero creo que también se trata De que la gente No se quiere interiorizar Al 100% Como se suelen hacer Estos tipos de trámites Porque para todo Hay una legalidad Hay un proceso Y también no es como Que de la noche a la mañana Dejo mi país Lo que no le exige a mi país Se lo exijo al país Que me queda de paso Me aprovecho de la buena onda De la mano que me han brindado Y por ahí Cuando empiezo a ver La realidad Que uno propio Está viviendo en este caso Ahora sí me enojo Con el país Donde estoy cruzando Le exijo a la gente Maltrato Soy indiferente Entonces creo que Es algo que no va Porque si no lo pueden hacer Desde su país Es algo que no pueden hacer Estando en un país ajeno Cuando créanme Que cualquier migrante En este caso Que pretende llegar A vivir a otro país Lo que menos quiere Es generalizar Polémica O generalizar Algún problema Alguno Más sabiendo Y estando consciente De lo que va a ser También Un trámite Migratorio Realmente Es un tema Complejo Y delicado Migrar a otro país Como bien lo dijo Y en muchos casos Es muy difícil Hablar del comportamiento De todos los migrantes Porque No hay que poner A todos En la misma bolsa O sea que Hay gente buena También Pero hay que ver También la realidad De que esa gente Que por ahí No es tan buena O tiene actitudes O acciones Que no nos convencen A ninguna Como todas las que hemos visto Y que todos conocemos Son por alguna razón Por algo que les ha pasado En el camino Y que realmente Los ha motivado A hacer ciertas cosas Que muchos Estamos de acuerdo Que no son las correctas Por eso existen Centros de inmigrantes Donde se los recibe Y se los habla Se los aconseja Y muchos recapacitan Porque la verdad Muchos centros de inmigrantes Recapacitan Se remoldean Se reforman Y son buenas personas Muchos se han reinsertado A la sociedad mexicana Hoy en día Y por otro lado Hay gente que no se ha reformado Y sigue haciendo cosas Que no deben Pero hay que entender Que no es un tema Fácil y sencillo Todo esto Desbordi Y estos desmanes Que hacen estas personas Porque detrás de eso Hay algo Que no sabemos Por qué Es así Pero que debemos entender Que sea lo que sea No tiene justificación Para hacer ciertas cosas Que realmente dañan A la mano generosa De todos los mexicanos Que nos están ayudando Salir de un momento Muy duro Así es Sin duda Como dice Monce Existen ciertos lugares Donde un migrante Puede llegar Ya sea albergue Ya sea escuelas O incluso Cualquier área acondicionada Que el gobierno de México Les ha prestado Para poderles brindar Un techo Por lo menos En donde llegar O en donde están Y créanme Que ningún país Tiene la obligación De hacerlo Realmente México La está haciendo Por generosidad Porque a veces Ni por su misma gente Lo hace O yo como mexicana Les puedo decir Que hay miles de etnias Miles de personas indígenas Miles de personas Que viven en situación De la calle Y los privilegios Que a ellos se les da Porque realmente Son privilegios No se le llegan Ni a ofrecer Ni a nuestra propia gente Entonces creo que Más de exigir Y más de menospreciar Y más de decir Que es lo peor Que ha vivido Por favor También que la gente Sea agradecida Y que vean Que de alguna u otra Amado México se está quitando En general El taco de la boca A los mexicanos Para brindárselo A ellos Entonces tendrían Que ser un poquito Más agradecidos Y ver la buena onda Del país Y si es lo peor Que han vivido Discúlpeme Con todo el dolor De mi corazón Pero cuando ustedes Tomaron la iniciativa De dejar su país Inmigrar De este estilo De forma Desgraciadamente Estas son las consecuencias Que no es De la noche A la mañana Que los migrantes No estén conscientes Porque creo que ellos Como cualquier otra persona Hoy en día En la actualidad Tienen el acceso A un teléfono inteligente O algún medio De comunicación Donde se ve la realidad Y donde siempre van a sacar La realidad De los migrantes Que es cuando cruzar A México O cuando van a cruzar A Estados Unidos Y creo que No tienen que ser Caso omiso A todo eso Que ellos vean Porque eso Si por algo Lo están diciendo Es porque va a ser así Entonces No se deberían De sorprender O decir Que es lo peor Que han vivido Cuando ellos Tomaron la iniciativa Al momento De dejar su país Fueron conscientes De que iban A vivir por eso Entonces la gente Desgraciadamente Tiene que aprender A sobresalir A sobrellevar Y no estar Teniendo que depender De otro país Al cual ni tú Le exigiste a tu país Desde un principio Que te mejorara La calidad de vida O que te diera Esa opción De tenerte que emigrar A otro país Como para venir Y exigirle A los que Ya te brindaron algo Y que no tienen la obligación Así que bueno Famíram Esto ha sido todo Por el video Espero que nos haya gustado Y como hay tradición En un otro video No podemos resolver Algunos otros integrantes Que son Les mandamos un fuerte Beso papacho En serio Gracias por llegar A esta parte del video Muy importante Te invitamos a ti Personita linda A formar parte De esta pequeña Gran familia ¿Cómo tiene que ser amor? Muy fácil Y muy sencillo Solo tienen que darle un clic En el botón rojo aquí abajo Que dice suscribirte Y suscribirte Pero antes No olvides De click en la campanita Para hacer las notificaciones Para saber Cuando estemos subiendo videos Así mismo chicos Los invitamos a que deseen una vueltita Por todas nuestras redes sociales Así que bueno Pues miramos La tengo Un excelente martes Y si más Podemos ver Para la próxima Bye Bye Chau Chau